Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra América, es América Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento Que me trae con su canción una queja de amor como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor En las praderas, danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas América Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América 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 Es América Es América Todo un inmenso jardín, eso es América América Latina, América Anglosajona Un criterio cultural o socio económico América Anglosajona, integrada por dos países de gran extensión territorial Estados Unidos y Canadá Fue colonizada por europeos, en su mayoría anglosajones y franceses Que iniciaron una corriente migratoria a la que se le sumaron Africanos, asiáticos, latinoamericanos y otros europeos Fenómeno que aún no ha cesado Y que ha convertido en el crisol de razas América Latina se extiende desde el Río Grande El límite entre Estados Unidos y México hasta la Tierra del Fuego Comprende un conjunto de países que fueron colonizados mayoritariamente por españoles y portugueses Pero que también recibieron múltiples oleadas migratorias Si destaca en ella un profundo proceso de mestizaje que hace la diversa y única Desde el punto de vista económico Posee abundantes recursos naturales que han sido y continúan siendo inadecuadamente utilizados Generando un desarrollo desigual limitado América, un criterio histórico Si retrocedemos en el tiempo, entre 1499 y 1502 Un navegante italiano, Américo Vespucio, exploró parte de estas tierras Río Orinoco y Amazonas, las costas de Brasil Enviando cartas a los reyes de España descubriéndolas En 1507, un cartógrafo alemán convencido de que Américo Era quien las había descubierto Probuso el nombre para estos territorios América del Norte, América Central y América... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!